Es envidia lo que siente la gente, es envidia porque no sabe amar, es envidia declarar que no es sano, que te tome la mano y te quiera pensar. En esta mañana de día martes 19 de diciembre estamos reunidos con el fin de despedir a nuestros estudiantes que egresan de octavo año o así. Ustedes se comprometen a iniciar un camino en sus vidas sin temor, confiados y confiadas en el desarrollo de sus habilidades intelectuales y sociales que han recibido y que en estos 5, 6, 7 u 8 años hemos buscado siempre desarrollar, cultivar y potenciar. Nos comprometemos como escuela a cuidar la historia vivida de Manuel Rodríguez, sus tradiciones y sus ritos. Y por último, nos comprometemos en este pacto de guiarnos con más fuerza que nunca por los principios orientadores que nos han acompañado todos estos años. Fortalecer la vocación pública y a los hijos e hijos de ellas, o sea, ustedes. Viva a los estudiantes, viva a los docentes de la escuela Manuel Rodríguez y gracias por estar acá. No tener educación hoy día no es solamente no tener una licencia a conducir. No tener hoy día cuarto medio no es simplemente que tengan algunos puestos de trabajo que no nos han podido ir, sino que es simplemente que no tengan futuro. El que todos los niños en Chile merecen. No en razón de su cuna, sino en razón de porque existen. Yo los quiero felicitar, alumnas y alumnos de la escuela Manuel Rodríguez. Merecen este ingreso. Se lo han ganado a ustedes. Ustedes se lo han ganado con su esfuerzo y trabajo. Y les deseo de verdad y de corazón que en estos próximos cuatro años que vienen de enseñanza media puedan rendir lo mejor que ustedes tienen. Felicitarlo y desearle el mayor de los niños. Muchas gracias. Los invito de manera enfática a no rendirse. En ocasiones el camino se torna difícil, pero la perseverancia y el esfuerzo son la clave para el éxito. No decaigan frente a una dificultad. Al contrario, muestren de qué están hechos. Luchan por sus sueños. Todo es posible. Basta con creerlo para que se haga realidad. Den lo mejor de cada uno. No se conformen con los cinco si pueden lograr el siete. Sigan creyendo en los valores. Porque de ustedes depende que el mundo sea mejor. En mi mente y en mi alma quedarán guardados los momentos vividos y el más bello recuerdo de cada uno de ustedes. Gracias por permitirme ser parte de su educación y de su vida. Con mucho afecto y cariño, su profesora, Yendi Ayendi Maypech. Compañones siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí. Al igual que los profesores, siempre estuvieron ahí. Dale, tú puedes. Tú puedes dar más. No te conformes con un cinco. Dale, con un siete, como dijeron. Y siempre me incentivaron a dar más de lo que soy. Habrá muchos obstáculos que tendrán que superar. Pero soy un convencido que por la enseñanza que yo recibí y ustedes recibieron, lo pasarán con creces. Como las nuevas generaciones de un nuevo Chile. Tengan presente que para ustedes no hay obstáculos. No hay limitaciones. No hay imposibles. Soy un convencido de que lo que se propongan, lo lograrán. Tengan acá un amigo en su proyecto de vida. Si pueden entregar la ayuda necesaria para poder construir y puedan ser mejores en sus vidas, no dudes en pedirlo. Recuerden siempre, tal como nuestro elema, la fe siempre estará en nuestro futuro. Muchas gracias. Los niños se portaron excelentes. Nos ayudaron en todo lo que nosotros nos propusimos. Los apoderaron siete. No tengo nada que decir. Nos costó. Nos costó. Pero logramos nuestro objetivo. Los apoderaron restrencias. Los apoderaron siete. No tengo nada que decir. Pero nos aplicamos en todo lo que nosotros no tenemos. Norbo. Los apoderaron.